Esta es la última vez que te vuelvo a escribir, que te vuelvo a llamar Siempre yo digo así, pero empiezo a beber y te vuelvo a nombrar Y busco a una mujer pa' entregar, pa' hacer, pa' no pensarte más Pero entonces peor, llego a la conclusión, que sin ti nada soy Y ando de came-came intentando olvidarte, te beso un beso y vuelvo a recordarte Solo encuentro sexo yo pasé tan grande, que solo tú llenabas cuando estás sin amor Y ando de came-came intentando olvidarte, pero tu cuerpo me está tanto a dormir Y si ella me besa, me oliza mi piel, como en la calle noche cuando te hace mi mujer Y es que de qué me vale a mí, mintiendo diciendo que ya te olvidé Y al final de cuentas soy quien quieres de aquí, porque no he podido olvidar, rime de ti Y ando de came-came intentando olvidarte, oye de ese beso y vuelvo a recordarte Solo encuentro sexo yo pasé tan grande, que solo tú llenabas cuando estás sin amor Con cariño Y ando de came-came intentando olvidarte, voy de ese beso y vuelvo a recordarte Solo encuentro sexo yo pasé tan grande, que solo tú llenabas cuando estás sin amor Y ando de came-came intentando olvidarte, pero tu cuerpo me está tanto a dormir Y si ella me besa, me oliza mi piel, como en aquella noche cuando te hace mi mujer Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? De came-came, señores Y aquí estoy otra vez Soy yo ¡Lamor! No me entras más, testigo fui Por fin descubro que es verdad lo que decía Que no llegues, no, sanará la herida Que me causo verte teniendo, no me olvida Mientras más, que yo los vi Por favor, que te perdone, no me pida Una persona así, no, la heresía Ni mucho menos, cuando te entregué mi vida No me entras más Y aún te queda una ficha de dignidad Date la vuelta y no me vuelvas a buscar Jamás No me entras más No seas tan cínica y acepta la realidad Si ella me fuiste viendo No hay nada más que hacer El tiempo no se puede Retroceder No me entras más No me entras más Que te vi con mis propios ojos Y dándole amor Cuando a mí me negabas todo Ya verás mi vida Me arrepentirá Y digo yo No me compares Dios del cielo y de la tierra Solo te pido esto, no la más Que nadie se entere Solo tú y yo Quiero que me escuches Para que lo entiendas Sé que eres hermosa y buena Compañera, sé que cuando me hablas Eres sincera Y esperas por mí Noches enteras Alma ya tu llanto Deja tu amargura Llegaste a destiempo Perdón mi cielo No tienes la culpa que Nadie se entere de los dos Para que seamos tú y yo Un amor prohibido Que se oculta al mundo Para dar ese amor Que nadie se entere Que al estar con él Ya en mi mente está Un rato de olvidarte Y te recuerdo más y más Amor equivocado, placer, ilegal Que nadie se entere Que nadie se entere Dígale en este cual No seamos tú y yo Deja que tu perdón Siembra mi calor Que ese amarte es un pecado Claro Solo Dios que me perdone por amarte Tanto, mi cielo Solo Dios que me perdone por amarte Tanto, mi cielo Solo Dios que me perdone por amarte Oh, 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 oh Señores Este es para el bailador Con mucho sabor No me compadre Y el que enamora a mi mujer Yo le enamoro a la de él Le vamos flor a la de él Pa' ver si le va a gustar Y el que moleste a mi mujer Yo le enamoro a la de él Le echó un piropa a la de él Vamos a decirle va a gustar Pa' que se va, pa' que se va Que lo ajeno se respeta Pa' que se va, pa' que se va Que lo ajeno se respeta Oye, oye, amigo Todo usted es suyo Y lo mío es mío Y se respeta A mí la tendencia es su dueño Y mi negra es de su nero Cada quien con su pareja Písame a mí, me la deja Cada quien con su pareja Písame a mí, me la deja Y el que enamora a mi mujer Yo le enamoro a la de él Pa' decirle va a gustar Pa' enseñarle a repetar Pa' decirle va a gustar Pa' decirle va a gustar Pa' que se va, pa' que se va Pa' que se va, pa' que se va Que lo ajeno se respeta ¡Vamos, Barcerón! ¡Satúdale! ¡Pícale! ¡Pícale, pícale, 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 pícale! Pa' decirle va a gustar Pa' decirle va a gustar ¡Gracias! 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 Gracias, le pregunté recién a los chicos Le digo, él maneja sus redes sociales Y me dijeron que no estaban muy seguros si lo habías escrito vos o no Te quiero agradecer Ay, qué amor, gracias, te acordaste Ay, qué lindo, me sorprendiste, de verdad, gratamente Así es, saludo para toda la gente que está aquí En la tribuna A toda Argentina, a todos los lugares que estamos llegando Los países límites Es un placer estar aquí Te digo una cosa, han venido especialmente Muchos de los que están en la tribuna a verte a vos Han llegado a lo largo de la tarde A ver el aplauso, vamos, vamos Les agradezco, le agradezco Así se lleva todo este cariño de la tribuna Siempre he sido y soy una persona muy agradecida Para con Dios y para toda la gente que nos sigue Y nos hace sentir momentos, pasar momentos inolvidables Sí, qué lindo ¿Vos cómo andás? Muy bien, gracias a Dios ¿Cómo terminamos el año? Muy bien, estamos con la bendición de Dios trabajando Es lo principal y gracias a Dios venimos a Julio Y con un teatro colonial el 13 de diciembre ¿Cómo te estás preparando? Chicas, compraron las entradas, ya lo va ¡Ay! Como siempre ¡Qué bueno! Como siempre preparándonos para brindar el mejor espectáculo a toda la gente Que siempre hay que escuchar mi voz y ver a esta gran banda A todos los chicos, además Porque mientras vos bailabas, viste que ellos atrás bailan también La pasan realmente muy, pero muy bien Así es Es la clave, ¿no? La pasamos muy bien Yo me divierto mucho cantando Y nada, es la fusión que tenemos desde los músicos a yo que soy la voz Se nota, se nota Gracias por estar con nosotros Siempre es lindo tenerlos Nos vemos el 13 entonces en el Teatro Colonial Para disfrutar del show y despedir con todo este año Permitime que quiero hacer unos saludos para Daniel y toda su familia Que ayer estuvimos compartiendo un gran asado de gente de Brisas del Sur Que también quiero saludar a mi familia, a mi madre A todos mis tíos que el viernes pasado sufrieron el deceso de mi abuela, de su madre Así que les mando un cariño muy, pero muy enorme a todos Y bueno, seguramente Dios se va a encargar de que esto pase rápidamente Por supuesto, un beso y un abrazo muy, pero muy grande ¿A quién querés que saludemos? Que le estás soplando desde acá, te escucho ¿A quién saludamos? Para la gente de Pueblo Ester que vamos a estar ahora a la noche Muy bien, Pueblo Ester entonces que se va a la noche Pueblo Ester que fue proclamado ciudad Ah, mirá Se van a gran festejo Felicitaciones entonces Seguimos, por supuesto se viene el beat de pasión Lo más de lo más Pero ahora seguimos con Sergio Torres Gracias a mis amigos Bambo mío Que gentilmente me han invitado a cantar una canción Le cariño a esos colegas amigos Y lo mejor de lo mejor Felicitaciones muy felices y contentas cuando me miraste Con esa carita de ángel Me puse loco cuando te vi ¿Qué ha acontecido de veras que pasaste? Yo te tenía en otra onda Hice mi lucha y me remontaste No tienes cuenta que yo Yo necesito una droga Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? Necesito una droga Llamar a tú Necesito una droga Llamar a tú Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? Necesito una droga Llamar a tú Necesito una droga Llamar a tú Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? Necesito una droga Llamar a tú Necesito una droga Llamar a tú Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? Llamar a tú Chequea lo que te he traído hoy Suba el volumen Que somos los dueños de su Sí 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 Toda la historia comenzó un viernes Era la misma que desde niña Me gustaba su mirada acercadora Venía con ella toda la noche Era la mujer que siempre yo soñaba Me besé y le hice el amor Y entre mis brazos me confesaba Nadie me ha besado y me toca Como lo haces tú Nadie me ha besado y me toca Más linda que tú Nadie me ha besado y me toca Como lo haces tú Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Más linda que tú Como tú, amor Nadie me besa Nadie me toca Pero digo yo Nadie me ha besado y me toca Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado y me toca Como lo haces tú Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado y me toca Muchas gracias Más linda que tú Gracias por ver el video.